Según medicina legal de esas personas que reportaron como desaparecidas, 39 fueron halladas muertas, 959 no han sido encontradas. En el primer semestre del 2014 se registraron 88 casos de homicidios, en el mismo periodo del 2015 se presentaron 30, es decir una variación del 65.91%. En los primeros seis meses del 2014 se presentaron 69 casos de delitos sexuales, mientras que en el primer semestre del 2015 la cifra fue de 63, una disminución del 8.7%. En cuanto a casos de desaparecidos, el consolidado de medicina legal al día de hoy reporta 1.070 personas desaparecidas, las cuales 39 fueron halladas muertas y no han sido encontradas 959. Lo que no cambia en buen admitir es la práctica de membrar a las víctimas. Ese año han sido encontrados cinco cuerpos incompletos, una cifra igual a la del año inmediatamente anterior. ¡Gracias!